Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas medianas, saludos. Yo soy Jacqueline, bienvenidos a mi casa, mi pared rosita. Gracias por acompañarme. Me acabo de dar cuenta que tengo una oreja como que más hecha para adelante que la otra. Ok, ok. Espero que todos estén bien, espero que todos estén tranquilitos haciendo lo que tienen que hacer y preparándose para todo, para lo peor, pero esperando lo mejor. Ok. Hoy les voy a hablar acerca de los tiradores activos, tirador activo. Ok. Eso se da mucho en Estados Unidos, quizás por el hecho de que es tan fácil conseguir armas de fuego en Estados Unidos. No fue la intención con que los, me llaman los founding fathers, los padres de la nación, padres fundadores de la nación. Esa no fue la idea que ellos tenían al hacer una constitución que diera derecho a poseer armas, ¿verdad? El derecho de poseer armas, armas de fuego mayormente. Esa no fue la idea. La idea de ellos era que las personas, que los buenos ciudadanos, que los ciudadanos decentes pudieran, pensando ellos en que venían de Inglaterra, de Francia, de lugares donde pues la monarquía, los reyes imponían sus leyes como les diera la gana. Y pensando ellos que estaban creando un nuevo sistema de gobernanza, de gobernación, un nuevo sistema de gobernar, una democracia, una república donde la mayoría de las personas, o sea, donde el voto de las mayorías de las personas pues tuviera peso. Y donde no fueran víctimas de las pataletas del reyes, vamos a ponerlo así, y de los feudales que hacían lo que quisieran. Y pues por eso, para evitar que eso pasara en este nuevo experimento, en este experimento que fue creado como la nación americana, pues hicieron una serie de enmiendas o... Hicieron constar ciertas cosas en la constitución para que las personas pudieran defenderse de cosas así. Entre ellas, pues esta, pues la libertad de, perdón, la libertad, libre asociación, la libertad de, o sea, reunirse en grupo, sin tener que decirle al rey que se querían reunir, que querían hacer. No, 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 no. La libertad de religión, porque sabemos pues que en Inglaterra, pues sí, cuando vino la... cuando el rey Enrique VIII, pues le dio con inventarse... Perdón, perdón, su propia religión, tengo cosita en la garganta, pues hicieron un... Todos los que no fueran, pues de esa religión, pues eran perseguidos. Entonces, pues los que protestaban, los que no les gustaba esa idea, pues entonces eran perseguidos por la ley. Y pues por eso fue que se hicieron todas estas series de enmiendas a la constitución. Y la segunda enmienda, es la enmienda a la portación, o por lo menos posesión de armas. Bueno, el derecho a portar armas, el derecho a poseer armas. Y quizás por eso, pues las personas que no están muy bien de la mente hoy en día, pues pueden conseguir armas, literalmente, en un Walmart, en Tractor Supply, son armas de caza, ¿verdad?, de cazar animales, pero son armas. Y se les ha ido de la mano un poco esto a las agencias, y entonces, pues, se están viendo muchos tiradores activos, Active Shooters, en escuelas, en iglesias, en sinagogas, en clubes nocturnos, en centros comerciales, en oficinas, hasta en correos, ¿verdad? Y entonces, pues, triste el caso, pero tenemos que, esa es una de las cosas que tenemos que estar pendientes y que tenemos que estar atentos, y que tenemos para las cuales nos tenemos que preparar. Ahora, a los americanos les gusta, no hablar, sino, les gustan las, las abreviaturas, y les gustan las iniciales, FBI, CIA, NHS, ABC, NBC, CBS, todo, les gusta FEMA, todo eso son abreviaturas, ¿verdad?, son, este, las letras, las iniciales. Y entonces, también les gusta usar frases que capten la atención y que se mantengan en la mente, y eso es muy bueno, muy bueno. Ay, empezó a llover de nuevo. Llobiznán. Qué rico. Ha estado lloviendo desde ayer. Qué rico. Porque había una sequía. Vamos a ver qué dice el monitor de sequía hoy. Pero, ok, me desvié. Ok. Entonces, pues, las frases, los catchy phrases, o las frases que se quedan en la mente, por ejemplo, para terremoto, pues, te dicen, bájate, ocúltate, y agarra. Agárrate del escritorio, donde sea. drop, cover, and hold. Cuando, si tu cuerpo coge fuego, en un incendio, pues, drop and roll. Que es, tírate al piso, y da vuelta, para extinguir el fuego. No es que te quede, ay, 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 salgas corriendo, sino que te tires al piso, y des vuelta, para que el fuego se extinga. Eso ayuda al fuego a extinguirse. Entonces, ellos, ¿sabes? Otra frase, así, catchy. If you see something, say something. Si ves algo, di algo. Si ves algo fuera de lo común, algo sospechoso, pues, dilo, no te lo quede. ¿Ok? O si ves, o si escuchas, algo sospechoso. ¿Qué? Pues, volvemos a lo mismo. Puede, es un arma de dos filos, en ese caso, pero las otras que les mencioné, las de, eh, agáchate, cúbrete, y agárrate, para en casos de terremoto, tírate y da vueltas, para en caso del fuego, pues, son frasecitas que se le quedan a uno en la mente, ¿verdad? Pues, entonces, para casos de tiradores activos, eh, los, expertos en la materia, nos han dado, ahí está la perrita ladrando, ella está en el patio, en el patio de allá, y quiere entrar al patio de acá. Ella brinca felizmente, por entremedio del portón, y la, y por entremedio, la apertura del portón, pero cuando ella no tiene deseos de brincar, no brinca. Entonces empieza a llamar, y guau, 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 y se queda así esperando. Pero es porque no tiene deseos de brincar, porque ella es perfectamente feliz y capaz, ¿cómo salió ella allá afuera? Pues, brincando. Así es que, ahora va a tener que brincar, yo creo que ella brincó, porque no ha vuelto a decir nada más. Hay veces que ladra, porque quiere salir al otro lado del patio, y entonces ladra, ¿para qué le abran el puchillo, nena? Pero bendito sea. Anyway, pues la frase que se han inventado, para esto de los tiradores activos, es, run, hide, fight, corre, escóndete, pelea. Y son tres cosas, mi dedito doblado, tres cosas que se, que se, ¿verdad? Que se hacen, tres alternativas, vamos a ponerlo. En caso de uno estar en una situación con un tirador activo, la primera es correr, huye, a huyir, ¿ok? Huye por tu vida. La segunda es, escóndete. Escóndete quiere decir, métete a un salón y tranca la puerta, ponle cosas que sean entremedio, que no dejen abrir la puerta, ya sean escritorios, ya sean muebles, lo que sea. Escóndete, mira, si te tienes que esconder dentro de un dumpster de estos de la basura, para evitar un tirador activo, pues escóndete. Mejor es salir apestocito, que salir muerto. ¿Ok? Y la tercera es pelea. Esa es la más difícil, porque yo no sé si ustedes se dan cuenta en la película, cuando viene el malo y entonces vienen estos que están huyendo y viene alguien con un extintor y ¡pam!, le da en la cabeza y él cae así al piso y dice, ¡ah, ya! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué sé yo qué! Pero no le siguen dando en la cabeza a aquel que quería matarlos a ellos y lo dejan y al rato él despierta y sigue corriendo detrás de ellos para matarlos. Entonces mi esposo y yo empezamos siempre a decir, ¡pero por qué lo dejan vivo! ¿O por qué le dejan el arma, la pistola o lo que sea? Lo achuecan y entonces le dejan la pistola, cosa de que cuando se despierte, pues la coja y sigue haciendo de la suya. Pues luchar o pelear en este sentido quiere decir, no pudiste huir, no pudiste correr, tuviste que esconderte en un salón, en un cuarto, en una oficina, en un clóset. Entonces, si estás ahí escondido, tienes que prepararte para pelear. Porque si ya llamaste al número de emergencia, al 911, en lo que ellos llegan, si es que llegan, o al número de emergencia que le toque a usted en su área, pues usted tiene que prepararse para pelear. O por lo menos dar candela con la persona y darle candela. Ahí es que es bueno que usted tenga, que usted a mano, o sea, se metió a un cuarto, ese cuarto tiene un mueble, usted puso el mueble, el mueble está pegado a la puerta, no la puede abrir. O usted piensa que él no la puede abrir, pero esta persona, si es una persona que está envuelta en drogas y tiene de esas fuerzas que le salen por la... Ay, ¿cómo se dice cuando... Cuando tiene mucho ánimo de momento? ¡Uf! Por la adrenalina. Y de momento empujan, empujan y tumban el rapetero, o tumban lo que sea, pues usted tiene que en ese momento busque algo con que defenderse, no busque un zapato, no le va a dar con un zapato, no, no, no. Tenga una tijera, una cuchilla, algo, esperando que si él abre la puerta, usted pueda ahí mismo atacar, ¿verdad? Yo una vez leí en algún sitio en Facebook, creo que fue, una persona que sugería cada salón de clases debe tener un extintor de fuego para el caso de tirador activo. Y entonces él decía, ¿y a qué me refiero? Bueno, se cierra la puerta, están los muchachitos adentro, se están escondiendo debajo de los escritorios, o están en una esquina, o lo que sea, detrás del escritorio del maestro, o como sea, y entonces si usted tiene un extintor en su mano, se supone que este es el extintor, usted ya le sacó el pin, y entonces lo que está esperando es que si él abre, si esa persona logra abrir la puerta, ahí mismo usted lo sorprende con la espuma del extintor lo suficiente para quitarle el alma a chocarlo con el mismo extintor y sacar a los nenes del salón. Y la idea está muy buena, pero volvemos a lo mismo, esas son las cosas que hay que practicar. Si usted va con esto, o usted tiene que practicar, que no es así, ni es que le va a hacer así, no, usted tiene que practicar, si está pegado a la puerta, que cuando él abra, ahí mismo lo coja, ¿ok? Si está con un martillo, un marrón, que cuando abra la puerta, ahí mismo le dé, o sea, practique, mire en su mente esa situación y entonces piense en su mente cómo la va a resolver. Tres cosas, huya y no se detenga, escóndase o pelee. Run, hide, fight. Son tres cosas que se nos recomiendan en caso de uno encontrarse en una situación con un tirador activo. Si usted va a huir, recuerde que usted va a correr, pero no es hasta que usted salga del lugar que usted entonces va a llamar al 911, porque si usted se va a poner a llamar, se le va la concentración de que tiene que salir corriendo y o le va a decir un disparate a la persona o la persona o el tirador se lo coge, lo va a alcanzar. ¿Ok? Porque multitasking en este momento no se da. Así que usted si sale huyendo, usted a la vez que ya salió afuera del edificio, que está escondido en otro sitio, que se sienta a salvo, entonces usted va a llamar al 911 o al número que sea de las emergencias en su área. Si se va a esconder, porque no puede huir, porque lo cogieron, el tirador activo viene caminando y usted está aquí, pues usted huye y se mete en un salón, en una oficina, ponga un mueble que cierre esa oficina, ponga un, algo que impida a ese tirador abrir la puerta. Si es, si lo que tiene es un arma automática que va a ser y va a abrir, no, no se pare frente a la puerta, bendito sea, ni se pare cerca de las paredes, aún así, ocúltese detrás de un escritorio o algo. Recuerde que solamente en Hollywood la puerta de un carro aguanta un tiro, eso solamente pasa en Hollywood. En la vida real, la puerta de un carro, de un automóvil, no aguanta levanta un tiro. Usted ve en las películas, en las series de policía, que abren la puerta, entonces, bajan la ventana y están disparando y les están disparando y la puerta salva al policía porque ninguna bala de ningún pillo entra por una puerta. a menos que sean puertas de carros que estén blindados, ninguna puerta le va a salvar. Lo mismo, puertas de su casa, las puertas por eso que en Estados Unidos a veces las cosas son tan terribles porque allá las casas son de madera, rellenas con el foam para calefacción, para aislamiento y aquí en Puerto Rico pues las casas son de concreto, mucho más difícil que entra una bala por la pared. A una amiga mía pasaron por la casa disparando y dispararon a la casa de ella, ella estaba en la cocina y la cocina daba hacia afuera y dispararon, menos mal que la casa era de concreto porque si no hubiera muerto, o sea, la atravesación si hubiese sido una casita de madera no hubiese vivido para contarla. Así que esas son las tres cosas que debemos hacer. En la descripción les voy a dejar el enlace para más información acerca de tirador activo y cómo trabajarlo. esto es algo que tristemente niños en Estados Unidos en las escuelas ya los están preparando para eso, los entrenan, entrenan a las maestras, hacen simulacros, etc. ¿Ok? Es el mundo en que vivimos, no lo podemos negar. ¿Ok? Usted está a lo más tranquilo comprando pan en la esquina y está pasando un tiroteo de dos gangas de drogas, usted tiene que saber cómo usted va a reaccionar, tirarse al piso, esconderse en lo que pasan los tiros, etc. ¿Ok? Así es que, me voy a dar un poquito la espalda, así es que, espero que esto les haga pensar la cabeza un poquito, piensen en esas cosas, la realidad es que estamos en un mundo difícil, un mundo que no no nos permite estar relax porque hay veces que hasta estando en la playa, uno tranquilo en la playa y se forman dos y empiezan a tirarse. Uno en la luz roja cambia la luz verde, le toca basina y del frente se baja y le pegan un tiro, ha pasado, ha pasado. Así es que, tenemos que huir, escondernos o pelear. Y si usted tiene una maquinita de hacer roto, pues, sepa usarla, practique cómo usarla, practique a menudo, vaya al campo de y practique cómo usarla porque eso es algo que si usted no sabe usar, no lo va a poder usar en el momento. ¿Ok? Practique, quitarla, ponerla, hacerla, etcétera. ¿Ok? Eso es todo lo que tengo que decirles por hoy. Quiero hoy saludar, la lista es larga, hoy quiero saludar a Texas, Kissimmee, Florida, ya me está echando los nombres, Kissimmee, Florida y Filadelfia. en América Latina, quiero saludar a Buenos Aires, Argentina, Honduras y en México a Mérida, Yucatán y a Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca. ¿Ok? Uruguay y Chile. Quiero saludar a mis amigos de España, gente linda de España, hola, la madre patria y aquí en Puerto Rico, en Ciales, en el pueblo de Ciales, los barrios de Cialito y Frontón, al lado, cerquita de aquí donde yo vivo. No sé dónde es, pero sé que Ciales queda cerca de aquí. Así es que un saludo para todos ustedes, un saludo, un abrazo, síganse cuidando, recuerden que no es paranoia, es preparación, vamos a conquistar el mañana, pero nos tenemos que preparar hoy. Nos vemos en la próxima, muchos besos, vamos, muchos abrazos. ¡Tururú! ¡Turururururú! ¡Tururururú! ¡Turururú! 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 Gracias por ver el video.